bienvenidos a la temporada navideña de la transmisión en vivo con Ana Galena. Estoy feliz de estar empezando esta temporada con ustedes. Estoy feliz por todas las sorpresas que tenemos para compartirles y estoy feliz de que ustedes estén aquí conmigo. Muchas gracias, gracias por acompañarme, gracias por querer aprender, gracias por todos los comentarios que me han estado mandando porque quieren aprender sobre cómo hacer una corona con follajes naturales. Miren nomás qué tan bonita está la estrella del día de hoy, nuestra protagonista. ¿Se acuerdan de la corona que hicimos en otoño? Pues es el mismo aro y solamente volvé, la desbaraté, volví a mojar el pino y ¡voila! Me quedó un aro como este. ¿Qué tal? ¡Ay, estoy bien contenta! Este está súper mojado, por eso está soltando un poquito de follajito, pero ¡ay, estoy feliz, estoy feliz de estar con ustedes una vez más! Voy a mover esta corona, la voy a poner acá de lado para no tener distractores. Y bueno, lo más importante del día de hoy es que vamos a hacer una corona con pinos naturales y que además pues es ecológica. ¿Y por qué es ecológica? Porque no lleva ningún elemento que le haga daño al planeta. Todos los elementos que lleva cuando se marchitan, cuando ya no sirve, los podemos tirar con nuestra materia compostable y va a regresar de manera saludable al planeta. Cuando hacemos una corona, lo importante es, hay varias maneras, puedes o no tener un aro con musgo. A mí me gusta el aro con musgo porque me permite tenerla más hidratada y además que me ayuda a poder encajar mejor mis materiales. Pero bueno, empecemos por el principio. Déjenme quitar esto de aquí para mostrarles cómo empieza. Todo esto es un aro. Estos aros los pueden conseguir en Amazon. Amazon ya envía a casi todos los países. Estos yo ya me cercioré que sí los pueden enviar a México. Lo ideal es que hagas tu búsqueda en inglés. Yo no, no supe buscar en español. Cuando busqué aros de de corona, no me salió nada. Pero cuando busqué, ¿cómo busqué? Amazon wire red frame. Ajá. De esta manera me salió con envío a México y tú puedes investigar en tu país si también los tienes. Hay de muchos tamaños. Estos son más pequeños, este es de doce pulgadas, este otro creo que es de ocho pulgadas. Estos que estoy usando para la clase son de dieciséis pulgadas. Entonces hay de distintos tamaños y con esto empezamos nuestro aro. Con esto iniciamos el proceso de la elaboración de nuestra corona. Pues miren, ya que tenemos nuestro aro, que el aro ahorita va a estar padrísimo porque les vamos a enseñar en un videíto, todavía no, pero en un videíto les vamos a enseñar cómo hacer el aro. Pero bueno, ya que tienes tu aro, vamos a comenzar a ponerle follajes. Pero qué tal si comienzo presentándoles algunos de los materiales que va a llevar esta corona. Voy a usar, ahí en la lista dice que dos tipos de pino, pero en realidad traigo más. Estuvo padrísimo, me fui al rancho de mis papás a cortar pinos. Tienen muchos pinos diferentes, no sabría decirles cómo se llaman, pero traté de cortar pinos de diferentes texturas. Este me encanta que tiene como las agujitas. Este otro lo corté porque tiene las bolitas naturales. Y este otro porque me sirve mucho para rellenar, principalmente para eso lo uso. Además de pinos, el día de hoy vamos a usar dos tipos de eucalipto. Tengo el eucalipto dólar y el eucalipto de semilla. Uf, de los favoritos. Y luego lo conseguí en este tono medio rojizo, está maravilloso. Además, le voy a poner un poco de follaje de magnolia, miren mi rama gigante, lo que pasa es que esta rama la corté en mi jardín, por eso, por eso está tan frondosa, tengo un árbol, qué afortunada soy, ¿verdad? Y por último, escogí, para darle el toque rojito, grano de café, tengo aquí hypericum, no sé dónde está la cámara, y también corté, por si no encuentran, estas bolitas que son del árbol de pirul. Todavía, la verdad, les faltan como una semana para que estén todas rojas, todavía están muy verdes, y la verdad es que todavía nos debe de faltar como una semana para que empecemos a decorar de natural, pero donde Navidad, si vamos a utilizar elementos naturales, esa es una de las principales preguntas, ¿cuánto me va a durar la decoración si uso elementos naturales? Pues les va a durar como tres, máximo cuatro semanas, no les va a durar seis, siete semanas, entonces yo estoy comenzando hoy para compartirles ideas, tips, sugerencias, esperando que como por allá del veinticinco, veintiséis de noviembre, ustedes decidan comenzar a hacer sus coronas, sus guías, y todos sus adornos navideños, que van a hacer con pino y follajes naturales. O sea, yo lo primero que te voy a invitar es, ¿qué es para ti la Navidad? ¿Cómo se siente? ¿A qué huele? ¿Cómo es? Y en base a eso, escojas tus decoraciones y lo traigas a tu vida. La forma circular tiene que ver con los ciclos, el aro es un círculo de que todo está en constante movimiento, pero todo regresa a donde empezó. Y lo verde, ¿por qué la corona verde en Navidad? Fíjense, esta parte me encantó aprenderla. Tiene que ver al pino, pues en inglés le llaman evergreen, porque el pino es un árbol que es de los pocos, bueno, no sé si es el único árbol que no pierde sus hojas, que no pierde su follaje en el invierno. Todos los demás árboles donde neva, se pierden sus hojas y se quedan peloncitos, pero el pino siempre se mantiene verde y tiene que ver con la perseverancia, con la perseverancia de seguir a pesar de los días cortos, del frío, de la nieve. En la primera tanda lo que estoy haciendo, le voy a poner una capa de pino todo alrededor, por arriba, luego por, ok, por la parte de arriba y luego por la parte de los lados. Esto va muy suelto, es nuestra primera tanda. Escogí este pino, que es un pino muy comercial, le llaman tulia y lo único que me gusta porque nos sirve para hacer el cascarón, pero no tiene aroma, no tiene nada, entonces nada más lo voy a usar como de base y después voy a comenzar con los pinos, con los pinos que tienen más texturas, pero qué les parece si mientras yo sigo poniendo el follaje, ustedes van a ver un video corto de cómo armamos esta corona de musgo. ¡Corre video! Esta es la explicación, esto lo hizo Ana, como ya se los ha demostrado en otros videos, que es cortar el alambre del tamaño que lo necesitan, se rellena de musgo, se va cerrando con el mismo alambre, recuerden que Ana dice siempre que con mucho cuidado porque pica y corta, lo va integrando al aro con el alambre verde para que quede sujeto y ¡guau! Me gusta poner el pino suelto, no quiero que, no lo quiero poner apretado, no lo voy a amarrar con alambre, hay quienes sí les gusta amarrarlo y bueno, les recuerdo, hay muchas maneras de hacer las coronas, yo aquí en el canal tengo otros videos donde a la corona nada más envolví con puro pino bien delgadito, bien delgadito, un aro delgadito con pino sin musgo ni nada y bueno, les voy a decir por qué yo le pongo alambre, eso es bien importante, por qué hago primero mi aro en alambre, con alambre de gallinero, porque hay técnicas en las que solamente amarran con el alambre de rollo el musgo, pero a mí me gusta el alambre de pollo porque puedo ir encajando los follajes, siento que me da soporte para encajarle todos los accesorios que le estoy poniendo, no, ahora sí, para que vean el arito, cómo va quedando y la verdad es que el aro va a quedar redondo, redondo, al final la voy a tener que colgar en la pared para darle los toques finales, esa parte que me hizo falta ahorita. Ana y por favor, por qué no les platicas a nuestros amigos, cómo humedeces el musgo. Ok, una vez que tengo la corona, yo lo que hice me hubiera encantado grabarles un video. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Simplemente llené una tina grande, primero la hice con el musgo seco y después ya que estaba armada, lista mi corona, llené una tina con agua y la dejé sumergir y sumergí mi corona por como cuatro horas. Ana, te preguntan que si pudiéramos conseguir una corona de musgo preservado, que si funcionaría igual. A la corona de musgo preservado no le puedes encajar los follajes, o sea, hay otras decoraciones y hay padrísimas, hay decoraciones súper lindas de coronas de puro musgo, es otro concepto. Esta es una corona con pino natural que bueno, una de una vez me voy a adelantar tantito, o sea, yo la tengo que mantener húmeda con un aparatito de estos, cada dos días la voy a tener que quitar de donde esté y mojarla, echarle agua para que se mantenga fresco. De cualquier manera el pino comienza a secarse y mantiene su color y se ve súper hermoso, pero si quiero pues que me dure más tiempo, sí la tengo que mantener húmeda. Entonces, hoy la corona es con follajes naturales, pero el musgo preservado pues está perfecto. Ya sé que le podemos poner también al musgo laca y ciertos químicos para que nos dure más tiempo, pero recuerden que aquí estamos haciendo una corona ecológica y no le vamos a poner nada de químicos que dañen al planeta. Voy a continuar, voy a cortar tantito, ahorita seguimos, nada más para que vean, voy a cortar mi musgo, perdón, mi eucalipto dólar y se lo voy a seguir encajando todo alrededor. No te olvides de ponerle al hashtag de Navidad con Ana Galena para que nos llegue a tu compartir a nosotros. Y que a su vez lo podamos compartir. Así es. Ana, ¿cuál es el musgo que utilizas? Es cheat moss, es el musgo más delgadito y pues yo lo consigo en Estados Unidos, en una empresa que está en Oregon, las prácticas que manejan ellos son ecológicas, es un rancho que se dedica al cultivo de musgo, eso es lo que ellos hacen, no están deforestando el bosque, entonces sí habrá lugares donde no hay prácticas, ay se me rompió, donde las prácticas no son ecológicas, es cuestión, siempre tenemos que investigar de dónde viene el producto que estamos comprando y cuáles son las prácticas para cultivarlo. Y entonces tomar decisiones conscientes, decidir si quiero o no quiero. La decisión es lo único que que casi tenemos. Y más en este 2020, que bueno, nos han retirado demasiadas cosas, pero decidir qué hacemos por nosotros y por el planeta, como dice Ana, todavía, todavía está en nosotros. Ok, ahora le vamos a poner el hypericum, ok, el hypericum le limpie todo el follaje porque se va a secar, o sea, el musgo le mantiene humedad, humedad, pero no crean que en dos semanas va a seguir nutriendo, ¿no? Lo mantiene húmedo para que el pino siga vivo, para que, pero el café, no crean que por aquí va a estar tomando agua. Entonces, usé hypericum porque se seca, se hace como de un color burgundy, vino, sangría, y se ve muy bonito. ¿Y qué estoy haciendo? Pues igual lo voy a poner todo alrededor. Y bueno, le voy a poner estas proteas que también están muy de moda este año, le dan un toque bonito, también se secan bonitas, por eso las escogí. Le voy a poner dos de un lado y una solita del otro lado para que no se vea tan simétrico esta parte. Y las voy a poner justo por donde están mis hojas de magnolia. Ana, y esa es una pregunta muy buena porque sabemos que en algunas partes es difícil adquirir el musgo, si sabemos que en muchos lugares está prohibido, este, como Ana les dijo, este musgo es, es, ¿cómo se dice? Libre de, pues, de penalidades porque sí se puede comprar y está adquirido de, en una manera segura. Pero, entonces, te piden sugerencias, Ana, ¿cómo podrían sustituirlo? Ay, qué cosa, vamos a colgarla y ahorita hablamos de sugerencias. A ver, vamos a ver. ¿Cómo? ¡Guau! Vamos a quitarle ese cordón. Ay, los amigos, no, queda increíble. ¿Qué tal, qué tal, eh? Está divinamente hermosa. Sí, está uno. Me tendría que alejar para verla. Sí. Y no le voy a poner moño porque como se la va a regalar a mi mamá, no sabemos mi mamá de qué colores está decorando su casa. Y ella tiene unos listones preciosos que se los ponga a ella. A mí me gusta poner el moño, como vimos en esta corona, en la parte de abajo. Me encanta más que en la parte de arriba y que cuelguen los listones. Otra cosa que sí me gusta y que sí le voy a poner son piñas. ¿Qué tal si me tomas una toma desde arriba para enseñarles las piñas? Estas piñas me fui al rancho también y las recolecté. Y entonces, con el alambre que ya venden del grosor veintidós, se lo paso a mi piña, la envuelvo, le hago un nudito. Yo me pongo bien nerviosa. Con la toma. No, 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 se ve muy claro, se ve muy bien. Vamos a poner dos tomas, las dos van a ser de tus manos. Para que vean cómo está. Y. Súper, Paco, gracias. Ok, ya que tenemos nuestras piñas, que de preferencia sean tres o cinco, no dos como yo ahorita tengo, pero nada más les voy a poner dos porque sí quiero enseñarles la corona de adviento. ¿Qué tal si me tomas completa para la pared? Este sí. Entonces, con este alambre, yo ya puedo escoger, la atravieso, sí, y ya la envuelvo y queda fija, ok. Ok, y así le puedo poner en tres espacios. Y mientras tú acomodas. ¡Ay, qué bonito! Se ve súper lindo. Ok, y me faltó la tercera, acuérdense que lleva tres, no dos. Ok, vamos. Gracias por ver el video